Como cada 27 de enero, los puertopadrenses se rindieron homenaje a Francisco Cabrera Pupo, esta vez en el aniversario 63 de su muerte. Hasta el parque que lleva su nombre en la Villa Azul, asistió a una representación del pueblo, acompañados por Janice Leidy Fernández López, primera secretaria del Comité Municipal del Partido, y Emilsi Gallego Rojas, vicepresidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular. El historiador Abel Sastre Matos resumió el hacer de Pago Cabrera desde su incorporación al Movimiento 26 de julio hasta el 27 de enero de 1959, fecha en que con el grado de comandante, acompaña a Fidel durante su visita a Venezuela, donde fallece en un accidente en el Aeropuerto Internacional Maiketía. De igual forma, estudiantes de la SBU Pago Cabrera acudieron al cementerio de la Villa Azul, donde depositaron flores en el obelisco que guarda sus restos. Cada acontecimiento como el que estamos conmemorando hoy, que es el aniversario de la muerte de Pago Cabrera, debe servir para eso, sobre todo para fortalecer el patriotismo en las jóvenes generaciones. Y no para ver, y así le decimos a los jóvenes, no para ver en ese mártir, en ese comandante del éxito rebelde, en esa personalidad guerrera que fue Pago Cabrera, no verlo sobre, digamos, la fría estampa de una escultura, o de un busto, o de un panteón, sino verlo como la persona que fue, una persona natural, común y corriente, que tuvo sentimientos patrios y que estuvo dispuesto en el momento necesario de dar su vida por conquistar los sueños redentores de la patria. Desde la cultura también se le rindió homenaje a Francisco Cabrera Pupo en el aniversario 63 de su muerte, el 27 de enero de 1959. Orlando Leibal Maguer, LTV Noticias.